Y como ya decía nuestro compañero Pere Pont, una primera célula de rebeldes entrenada y armada por la CIA está presuntamente cruzando la frontera siria desde Jordania. Para hablar de este asunto tenemos al analista en Oriente Medio, Francisco Sánchez Muñoz, con nosotros ahora mismo en directo. Hola Francisco, mamá dice que esperará la decisión del Congreso antes de actuar en Siria y a la vez se divulga esa información que estábamos dando de que los rebeldes entrenados estarían supuestamente marchando hacia el país árabe. ¿Qué labor, si no es de apoyo militar terrestre, haría este grupo? A ver, lo que ejemplifica el hecho de que los rebeldes que han sido entrenados durante el último mes con armas antiaéreas y antitanque en Jordania es que el ataque es inminente y el ataque ha sido ya decidido desde hace mucho tiempo. La labor que van a hacer estos rebeldes, insurgentes y algunos yihadistas entrenados con armamento sofisticado es labor sobre el terreno tras lo que van a ser los bombardeos de toda la infraestructura militar y civil del país. Sin duda alguna, estas tropas sobre el terreno se unirán a los cientos de yihadistas que siguen entrando por el norte del país desde que se fugaran hace mes y medio de diferentes cárceles de todo el territorio. Todo apunta, pues, como usted nos comentaba, a que esa intervención sería inminente. Obama dice que se trataría de un mensaje al Assad y a otros países de que no se puede violar el derecho internacional. Pero, ¿hasta qué punto Estados Unidos está cumpliendo con esa legislación si finalmente lleva a cabo el ataque? Bueno, Estados Unidos, de hecho, no ha cumplido la legislación internacional desde que se iniciara el conflicto. En la Carta de las Naciones Unidas, además de las diferentes convenciones internacionales aplicables a la guerra, se establece taxativamente de que no se puede ingerir en los asuntos internos de los países y que nunca debe violarse la soberanía territorial de los países. Han habido muchos, muchos casos de violación de estos preceptos de la Carta de las Naciones Unidas. En primer lugar, la injerencia territorial a través del envío de miles ya de yihadistas durante todo este conflicto. Y es por ello por lo que este premio Nobel de la Paz, que es más, está ejerciendo virtualmente como un premio Nobel de la guerra, está violando él y su administración toda la legislación internacional aplicable al caso sirio. Además, Francisco, Estados Unidos alega ese ataque echando la culpa, responsabilizando esas agresiones químicas a Damasco. ¿Por qué ese apoyo indiscriminado hacia el bando rebelde? ¿Por qué se hace ciega obviando otras pruebas presentadas que indican lo contrario? Se agarran a un clavo ardiendo. El ataque químico ha sido un pretexto. La línea roja de la que ya habló Obama hace unos meses, al final ha acabado cumpliéndose de manera muy sospechosa ese ataque, cuya autoría no sabemos todavía. han decidido llevar el ataque antes incluso de que la ONU establezca las causas del ataque y quién supuestamente lo ha realizado. Y estamos ante otra clara violación del derecho internacional. Obama y su administración, de alguna manera, se han olvidado de que las Naciones Unidas están ahí. Debería ser el organismo que establezca cómo actuar ante las circunstancias que se están produciendo en estos momentos en Siria. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo en nuestro informativo.